Hay una decisión orgánica del Frente Amplio, que es del Plenario Nacional, porque el Frente Amplio, además, a diferencia de otras colectividades políticas, funciona orgánicamente. O sea, tiene un estatuto, tiene sus órganos, y toma las decisiones en forma orgánica, como debe ser, porque eso le da seriedad. Somos un partido político serio, somos un partido político, el único partido político en este país, que tiene un programa único, que se anima a la renovación con un programa único. La decisión que ha tomado el Plenario Nacional es que la fórmula sea paritaria. Yo creo que la respaldo ampliamente, porque creo que la izquierda, que es la que representa la lucha por la igualdad, también tiene que reflejar esa igualdad en las fórmulas que presenta. Ese es el proceso. Luego, son los procesos políticos. Será el Plenario Nacional el que mandate a los delegados, al órgano deliberativo nacional, que determinará la fórmula. Y eso es parte de un proceso de conversaciones políticas. O sea, hoy una seguridad es que es una mujer la que acompaña a Martínez. Hoy la decisión orgánica del Frente Amplio es que es una mujer la que acompaña a Martínez. Gracias por ver el video.